¡Santa Antártida, Lívaro! ¡Júga! ¡Júga, venga! ¡Es que no puedo trabajar! ¡Santa Antártida, Lívaro! 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 Y sona, y sona, y sona, porque merece, ven acá, y se ganha, y que nos ponen, y se ganha, y que nos ponen, y se ganha, y que nos ponen. Y sona, y sona, y que nos ponen, y que nos ponen, y que nos ponen, y que nos ponen. Y sona, y sona, y que nos ponen, y que nos ponen, y que nos ponen, y que nos ponen. Y sona, y que nos ponen.